Mil años de mucho trabajo, pero que han tenido sus frutos. Gracias a las personas que han trabajado duro para que este grupo se mantenga. Gracias a todos los comités que han pasado. Gracias al comité que se ha encargado en este momento. Gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí compartiendo con el grupo Valle del Sueño. Estos 20 años de celebraciones, de tradiciones, de alegrías. Gracias a todos. 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 que esta noche nos acompaña a celebrar este 20 aniversario, esta marimba que nos trae recuerdos de nuestra tierra, de nuestra gente, esta es la flor neblalense. Y para todas esas personas que están conectadas en este momento, a través de las redes sociales, les hacemos una invitación para que vengan a compartir con nosotros, esta noche estamos aquí celebrando el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño de la I. Gracias a todos por venir esta noche y compartir y celebrar este aniversario. Y arriba San Pedro Saloma, que viva San Pedro Saloma, que viva el grupo Valle del Sueño de la I. San Pedro Saloma, que viva San Pedro Saloma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.